Esto es la historia de Chrome Warriors. Podríamos decir que el servidor de Chrome se fecundó de la mejor manera posible, entre copas de cerveza y vino. Buena compañía y una cena elegante. Bueno, elegante no, pero una buena cena. Bueno, en esta cena se habló de cosas muy interesantes como servidores de Conan Exiles PvP, estado del Conan, juegos y demás cosas. Esta cena, uno de los protagonistas, era mi fiel compañero y amigo Atenea. Bueno, compañero, compañera, vamos a llamarlo indefinido Atenea. Atenea sacó el tapón de mierda y empezó a hablar de servidores y de mi antiguo servidor. Estuvimos dialogando y charlando sobre este tema y salió a la luz su enorme deseo de montar Chrome Warriors y de crear un servidor. Yo le dije, mira, tío, digo, yo no estoy para estas historias, tío, que eso lleva mucho estrés y yo estoy un poco hasta la polla de organizar todo el tema de servidores y demás. Y es algo que es muy tedioso. Mucha pereza, me daba mucha pereza. Pero me puso carita de cordillito degollado, me puso carita como diciendo, Sí, tío, yo en su momento te ayudé, me debes una. Y yo dije, hostia puta, qué razón tiene el asqueroso de mierda. Y sí, le dije, con todo mi corazón y mi alegría y mi esperanza y mi energía y mi vitalidad, con tres copas o cinco encima, le dije, sí, lo haremos, pero lo haremos juntos, de la mano. Y así fue, así arrancó Chrome Warriors, juntos, de la mano y fecundación in vitro del servidor. A las dos semanas, Atenea me ha llamado por teléfono, lo tenemos todo listo. Quiero 60 slots, ¿vale? Lo hacemos en G-Portal, ¿vale? Y lo hacemos en Zipta. ¿Lo preguntamos? No, lo hacemos en Zipta, ¿vale? Y arrancamos en Zipta. Y por supuesto, cualquier servidor que quiera ser respetado, tiene que tener un Discord acorde con el servidor del juego que esté haciendo, ¿vale? Un servidor dedicado exclusivamente a ese servidor. Y además queríamos que fuera de habla plural, que la gente hablara como él quisiera. Ingleses, rusos, españoles, franceses, latinoamericanos, da igual, de donde quieras puedes jugar y puedes venir. Que sea algo plural. Y que se respetaran todas las lenguas. Uf, complicado, complicadísimo, tío. No sé qué pasa, pero parecemos todos medio tontos en ese aspecto. Pero bueno, estaba todo encarrilado. Empezamos a montar el servidor. Le pedimos ayuda a un chico que siempre está ayudando al canal desde hace muchísimos años, que se llama Chemita. Chemita nos ha ayudado un montón a organizar el server y a prepararlo todo. Y lanzamos el servidor de Discord y el servidor de Conan Exiles, de la isla de Zipta, al público. Como siempre, yo preparé un vídeo explicando un poquito de qué iría al servidor y tal. Y ya sabíamos, Atenea y Oc, que cuando subiera el vídeo y cuando lo viera gente, mucha gente entraría porque ya me conoce y ya sabe cómo administramos. Y bueno, hay confianza, hay buen rollo, hay amistad incluso con muchos de ellos. Y bueno, sabíamos que habría un buen tráfico de gente. Y cuando un servidor está en la lista de servidores y aparece con 10 personas, 15, 20 personas, ya esto ya fluye de forma natural y ya pum, rápidamente escala y rápidamente sube. Además, hablé con Atenea y dijimos de poner el servidor, bueno, me lo comentó él mejor dicho, de ponerlo en Battlemetrics. Battlemetrics es un sitio donde se pueden ver el listado de todos los servidores y se valoran los servidores también. Se puntúan y se mira también el tráfico de jugadores que hay. Y en función de todo eso, escalas en un ranking del 1 al 2.000 de servidores, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces aparecerías allí con tu posición de servidor. Puede ser el 100, puede ser el 5, puede ser el mejor del mundo, x, 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 x. Al arrancar en Sipta no sabíamos exactamente a lo que nos estábamos exponiendo, ¿no? O a lo que nos podíamos encontrar en esa circunstancia que estábamos arrancando. El servidor empezó bastante fuerte y a las 10, 15 días ya contábamos con 50 jugadores y estaba todo a tope. Eso fue un grave problema y descubrimos el primero de nuestros errores, que fue contratar el servidor en Gportal. Gportal nos da una capacidad limitada, creo que para máximo 30 personas online, o 35. Pero a partir de ahí, cuando tenía más jugadores, había muchas bajadas de FPS y había muchos problemas de pin. La máquina o el host que nos ofrecía Gportal, que es la compañía a la cual contratamos, no era lo suficientemente buena para soportar tanto tema o tanta chicha. ¿Vale? No solamente eso, sino que de repente apareció cierto jugador tirando el servidor abajo cuando le venía en gana. Se bugueaban los techos con columnas de diferentes materiales y en diferentes zonas y cuando hacías un estaqueo, el servidor petaba. Se cayó tres veces. La tercera vez detectamos, porque él también nos lo comunicó, que había sido él quien nos tiró el servidor abajo. Menos mal que el chaval no tenía afán de putear y fue solamente una equivocación. Y le pedimos, por favor, que dejara de hacer eso. Yo personalmente fui a limpiar esa base y cuando la limpié, tiré el servidor abajo por limpiar una puñetera columna enganchada en un techo. De manera que en Sipta habían muchísimos fallos, muchísimos errores, problemas de lag, pero mucha población. Y empezaron a caer también las donaciones. Sobre todo de habla inglesa, mucha gente de habla inglesa donó dinero para conseguir ciertas recompensas, como si dijéramos que eran tralls. Y los tralls en Sipta molaban un montón porque eran muy difíciles de conseguir. Y conseguir un herrero, un armero o un fighter en Sipta, pues te podrías volver loco. Así que era una buena forma también de financiar el servidor y que ni Atenea ni yo tuviéramos que sacar dinero de nuestros bolsillos para poder seguir adelante con el proyecto. No únicamente sacamos dinero para pagar SM de servidor, sino sacamos dinero para pagar dos meses de servidor. Así que fue bastante bueno los primeros 15 días del server y fueron muy interesantes. No habían taques de dos, no había nada, y el servidor siguió funcionando durante ese primer periodo. Después de ese inicio maravilloso empezaron las guerras de clanes. Las luchas, las peleas, las trifulcas, los insultos, las faltas de respeto, las alianzas, las votaciones en el Discord de si sí alianzas, de no alianzas, de si sí eso... De locos, de locos. Había muchísimos jugadores jugando y había muchas discusiones. Gente que incluso se quería ir o se fue porque no estaba de acuerdo con lo que estaba con el servidor o gente que estaban destruyendo las bases de la gente sin miramientos. Lo que pasa es un servidor PvP de toda la vida. Es más, había gente en directo subiendo contenido en el Twitch, directos del Chrome Warriors, donde se veían que a veces hacían alianzas con unos, a veces con otras. Claro, nos llegaban al equipo de mixto, nos llegaban los reportes, teníamos que chequear canales de Twitch, tenía... Bueno, yo te lo digo en serio. Perdí unos cuantos pelos. Atenea creo que ya se quedó sin pelo, que tiene poquito. Va, Atenea, que sabes que te quiero mucho, tío. Pero tus entreguitas sexi las tienes, tío. Yo también tengo, mira. Mira esto, tío. Yo voy por el camino. Lo que pasa es que lo que tengo es frondoso y bello. Bueno, va, no nos liemos. Siguió pasando el tiempo y cuando llegamos a lo que es el late game del servidor o el final del servidor, pusimos una votación en el Discord si la gente quería jugar en el exilio o quería jugar en la isla de Sipta. La verdad que la gente estaba quemada ya de la Sipta porque el mapa es más pequeño, había menos capacidad de coger tralls, estabas todo más limitado, ¿no? Y la verdad que a Sipta aún le faltaba trabajo para terminar de pulirla. Bueno, aún le falta. En ese momento éramos el servidor número uno del mundo en la isla de Sipta. Había un servidor también muy cañero, muy pepino, que era PvE, que ese sí que quizá estaba por delante nuestro y éramos el dos del mundo de servidores globales y el uno en PvP. Pero eso era una locura. O sea, muy, pero que muy positivo y muy bueno el resultado. Decidimos cerrar votaciones y cambiar al mapa del exilio. Al cambiar al mapa del exilio, el ranking se fue a la mierda. Es decir, volvimos a empezar de cero. Todo el mundo empezó de cero en el wipe y además optimizamos bien el título del servidor, EUSP, Chrome Warriors, PvP, tal, 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 Fresh Wipe y la gente también empezó a entrar nueva gente y nuevos jugadores que venían también del exilio a jugar en Chrome Warriors, ¿no? Y la cosa pues arrancó fuerte. Diría yo que más fuerte, incluso mejor que en Sipta. Estábamos 60 de 60 players, ¿sabes? He visto hasta colas en Chrome Warriors. 60 jugadores jugando en servidor de Conan es muchísima gente y más en los tiempos que corren hoy en día. Y empezamos a subir al ranking de una forma bastante acelerada y bastante rápida. Hubieron algunas donaciones y pues conseguimos seguir... Algún mes pagamos Atenea y yo, eso es verdad. Algún mes pagamos pasta y algún mes ha pagado con donaciones. No siempre ha sido con donaciones. Ojalá siempre funcione con donaciones, pero sí que hemos pagado más de una vez el... Y más ahora que pagamos más que nunca. Ahora os lo cuento, ¿vale? Entonces, avanzamos, la cosa ha seguido funcionando y empezaron los problemas. Que si algún hack de no sé qué, que si subidas de pinis repentinas que no sabías de dónde venían, la hora de raideo, el servidor se hundía en la mierda, no se podía jugar, unos lagazos, pero brutales. Bueno, empezamos limitando las regiones de juego, ¿no? Que un límite de pin, porque si la gente entraba con mucho pin, podía provocar lag a todo el servidor. Empezamos por ahí. Después nos dimos cuenta de que había también gente que estaba dupeando o duplicando materiales o estaba haciendo algún tipo de hack, ¿vale? Descubrimos también, bueno, mucha mierda por medio y empezamos a trabajar sobre ello. Después ya nos fijamos de que de repente el servidor subía 1020 de pin y no lo podías parar. Entrabas en el host y nada. Headportal contestaba muy tarde. El servicio era una puta mierda, sinceramente, de Headportal. Y bueno, nos estábamos desesperando un poco. Nos estábamos agobiados. La gente también se estaba quemando. Empezamos a perder tráfico de jugadores por culpa de esos problemas de rendimiento y de pin y de problemas que hubieran. No todo era de 2, ni mucho menos, pero sí que hubo de 2 por ahí en medio. Y también empezamos a identificar de dónde podrían venir los ataques de 2 que estábamos sufriendo, ¿no? Muchos servidores cuando hacían Fresh Wipe o cuando hacían un wipe reciente porque nosotros les habíamos quitado un tráfico de público, lo que hacían era atacarnos a nosotros para que nos fuera mal a nosotros el servidor y dejar mensajes incluso diciendo que ¡Ey! Han abierto un nuevo servidor en tal, se llama Pin y Pon y la casa de los Hobbits PvP y tal. Y la gente se iba para allá, ¿no? La gente no se acasa con nadie. Por muy buen administrador que seas o por muy bien cargas las cosas, eres un número igual que en la sociedad en que vivimos, tío. Les suda la polla. A mucha gente sí, que son fieles y que les mola cómo hacen las cosas y te lo recompensan, ¿no? Pero no es la mayoría. Ojalá todo el mundo fuera así, pero no es así, ¿ok? Entonces, pues pillamos cacho. Esa curva final del primer wipe en el exilio fue un poco agolpeteada y un poco fue dura, fue dura. Decidimos hacer un cambio de host e invertir dinero en el mejor host o mejor host considerado del mundo, ¿vale? Así que así lo hicimos. Metimos dinero y cambiamos de host. Cambiamos de host, hicimos wipe porque quedaban 15 players jugando en el servidor. Estaba la cosa bastante baja. Hicimos wipe y hicimos wipe con el nuevo host. Todo nuevo. Atenea no quería nada. No quería ni siquiera los mapas, no quería... No quería guardar nada, no quería las IPs, no quería nada. Quería todo nuevo. Así que hicimos un cambio de host completo de todo lo que había para intentar solventar ese problema de lag, de dos y mierdas que había y todo lo demás, ¿no? Además, el host también tenía una configuración mucho mejor que en la del G-Portal. Teníamos más del doble de capacidad que en G-Portal. O sea, una burrada. Actualmente, el servidor funciona al 30% de lo que puede y seguimos recibiendo ataques de dos y pin y lagazos y tal. Pero no es lo mismo que antes, ¿eh? La cosa mejoró con el nuevo host. La cosa mejoró bastante y además pusimos una configuración de puta madre. Muy chula. También teníamos que volver a configurarlo todo, hacer mapas y demás. Lo hicimos guay. Cerramos dos días, creo que fueron, que cerramos dos días y luego remontamos todo y entonces cuando estaba lanzado arrancó y arrancó todo a las mil maravillas. Todo funcionaba correctamente hasta que ¡pum! Volvíamos a tener un tráfico de jugadores muy elevado y estábamos en el 3-4 del mundo. 3-4 del mundo del exilio de servidores PvP. Una burrada. Eso está muy, pero que muy, muy bien. ¿Y qué pasa cuando estás en el 3-4 del mundo y tienes a 1.500 servidores PvP tras tuyo? Pues que los del top 10 hay varios servidores del top 10 que son una panda de... No sé, no voy a poner calificativo a eso. Nos intentaron putear de cualquier manera, quitarnos gente. Mandaban incluso a gente aquí y es que enganché a dos chavales además. O sea, enganchaba a varios ya, pero es que entraban sin entrar muchas veces sin entrar desde la propia IP del servidor y nos metían en ataque de dos. ¿Qué es lo que hicimos para solventar este problema? Hablamos con el host y nos activaron absolutamente... Bueno, después eso, eso, resumidas cuentas, hubo mucho cachondeo ahí, ¿eh? Hablamos con el host para activar todos los firewalls que habían posibles y nos lo activó todos. Nos cambió hasta la máquina en el host. El servicio con este host era excepcional. Era una pasada. Así que cambiamos la IP, cambiamos todo, lo ponemos todo en oculto y ala, volvemos. Duró una semana que estuvimos súper tranquilos de puta madre la gente jugando guay, volvimos a recuperar un poquito de gente y todo y cuando recuperamos un poquito más de gente otro problema es de pin, lag y tal. ¿Cómo sabemos identificar que es un ataque de dos? Principalmente porque el host nos lo dice. Porque nosotros preguntamos al host y el host nos lo explica y nos lo dice, ¿no? Y además, cuando la subida es 1020 de pin, 1040, ¿vale? O sea, cuando subes a 1020 de pin es que alguien está haciendo algo en esa banda de pin o en este registro, ¿vale? Y mucha gente además también conoce y sabe de las páginas webs que hay donde se pueden comprar diferentes hacks. Yo puedo irme a la página web rusa, pagar 100 pavos y llevarme a un hack que el hack este es de autopuntado, por ejemplo, ¿no? Que cuando yo me pego con alguien, la persona con la cual me pego, la persona no me pega, no me toca, falla, ataque lo falla todo el rato, nunca me da de objetivo, nunca me dará y un cambio él sí. O sea, hay hacks de ese estilo, hay hacks que, bueno, incluso hay que tirar servidores abajo, Ataques de dos, tú puedes contratar un ataque de dos, mira, quiero que tires abajo el servidor este, y pagas dinero y lo tienes y después hay gente también que es es cutre trabajando, ¿no? Que nos pone trabajando que también lo puede hacer pero en nuestro caso teníamos ahora mismo una protección ante Ataque de dos y de Firewell que cuando recibíamos ataques de gente novata el servidor lo mitigaba, no pasaba nada. Cuando recibíamos ataques de alguien profesional que encima lo veíamos y nos lo avisaba el host, eran ataques de gente que había pagado dinero, dinero para tirar el servidor abajo y lo tiraba, hombre, si lo tiraba, imposible hacer, nadie podía hacer nada contra eso, nadie, ni nadie, ni nada se puede hacer cuando recibes un ataque de ese estilo. Después están los temas de los dupeos de materiales, duplicado de materiales o diferentes hacks para tu uso personal y tal. Esto puede incrementar subidas de ping y se puede detectar de muchas maneras, ¿no? Pero el principal problema que teníamos eran esos ataques que venían de otros servidores que no querían que nosotros creciéramos y nos metían esos 1020 de ping que nos destrozaban, bueno, era desquiciante cada día. Y aparte, entramos en la dinámica de que cada día a la hora de raideo, ataque de dos. Yo, en teléfono en mano, host en mano, reiniciando el host. Y muchas veces el host se quedaba pillado y no reaccionaba y teníamos una hora sin raideo, por ejemplo, o sea, era una putada. ¿Qué hicimos al final? Volvimos a hablar con el host, nos cambiaron de máquina y eso fue ya cuando acabamos el wipe. Acabamos el wipe, hicimos otro wipe y nos cambiamos otra vez de máquina del mismo host porque estábamos muy contentos y nos dieron una máquina mayor. O sea, mayor, con más protección, ¿vale? anti-ataques de ese tipo. Y ahí sí que solamente entraban ataques de dos de estos de que eran ya mira, doy 200 euros y el servidor este lo quiero abajo durante un par de días. Y eran ataques de profesionales que no podíamos hacer nada con ello y nos estaban petando el servidor. Ahora os voy a contar un par de historias que nos han pasado en el server de gente que hemos baneado. Creo que os va a gustar, va a ser divertido, ¿vale? En primer lugar, empiezo por el equipo de los ingleses. Yo soy una persona, tío, que cuando soy de administrador intento y siempre fomento que el equipo admin está para ayudar. No está más para putar a nadie. Y si planalizamos a alguien es porque te lo has ganado y hay unas normas que cumplir. Al igual que ayudo a personas de habla hispana, ayudo a personas de habla inglesa. Ayudo a todo el mundo en lo que puedo. Quizás ayudo demasiado muchas veces porque no vale la pena. Pero bueno, esos chavales estaban jugando y me estaban diciendo escribiendo que tenían problemas de lag y no sé qué más, ¿vale? Y los chavales estaban en directo y en Cansei me puse en el directo. Entré con la cuenta de Citypala y me puse a mirar y tal y tal y empiezo a ver que se desconectan y se conectan. Le mando un mensaje a Atenea. Entra en este directo. Y estaban jugando en Chrome Warriors, no paraban de conectarse y desconectarse y el tío no era capaz de abrir el apartado de atributos para enseñar qué atributos tenía. Yo estaba muy sospechoso de que tenían los 50 puntos en todos los atributos. Y esos tíos estaban haciendo cosas muy raras. Muy raras. Pero muy raras. Y una chica que estaba jugando con ellos me mandaba privados a mí. La chica me ponía... Bueno, me hablaba de los ataques de dos, ¿no? Una chica muy novata la chavala y muy educada también, también tengo que decirlo. Pero bueno, la cuestión que cogí, Atenea entró, vio eso y Atenea lo que tiene es que es mucho más técnico y contundente que yo. Atenea lo bueno que tiene como administrador es que es súper... O sea, es un tío que... se conoce todas las mierdas que hay en el Conan y además no le gustan. No le gustan. Y eso es muy bueno ya que es un tío justo. Es un tío justo y legal. Y además el tío sabe de mucho más que yo. Y eso a mí me proporciona... Cuando tengo dudas de algo, Atenea, tío, miramos esto juntos y también me enseña a mí a identificar estos problemas y yo también a mejorar. Pero el tío domina muchísimo. Yo quizás soy más social, tengo la capacidad de hablar más con la gente y tal en el tema del servidor y él es mucho más técnico y contundente con ese tipo de decisiones, ¿no? Bueno, le metió el ban a todos, todo el clan a la mierda, fuera de aquí, a todos por el culo. Y el tío me confirmó, sí, sí, por supuesto que estaban haciendo los 50 puntos de atributos. Yo tenía dudas, pero te digo, yo confío plenamente en su decisión y encima no es que la confíe en su decisión, es que la apoyo, ¿vale? Pongo la mano en el fuego, sí, ¿qué pasa? Entonces, me sale la chica esta, pero ¿por qué nos baneáis? ¿Por qué no sé qué? Es que no hemos hecho nada, joder, macho, mira, chica, buscate un clan, no sé cuántos, pero ten en cuenta si juegas con tramposos, te considerarán una tramposa. Ya no se ve nunca más de ella y mejor. Bueno, acabo allí la historieta. Otra historia que es aún mejor es, mira, hay un clan muy importante en el servidor, no voy a dar nombres porque no quiero que nadie se sienta mal o identifican con eso, ese clan en el servidor son muy buena gente, hablo muchísimo con ellos también y bueno, son gente que intenta aportar cosas al servidor que es lo que importa y lo que mola, ¿no? De esto, ¿no? Que la gente intenta ayudar. Esta gente, uno de ellos, es un coco, es un coco de informática y encima estudia en la universidad el tema este de, yo qué sé, tío, cosas muy chungas, tío, cosas que yo me pierdo, ¿vale? Y el tío, tenía una cosa, un apalato, un apalato, un programa, perdón, joder tío, es que esta jerga a mí, no me sale, un programa que identificada las subidas o los accesos, cuando hay ataque de dos es porque te entran muchos accesos a la vez, ¿vale? Son como intentos de iniciar sesión por 20.000 o por 10.000 y entonces el servidor se colapsa y cae o sube el pin, ¿vale? Porque se queda loco. Entonces, esa persona era capaz de identificar eso gracias a un programa. ¿Qué pasa? Que lo hice con la guanta secundaria y el battle light lo detectó y lo baneó. Y se quedó 50 secundaria. Pero bueno, le dio tiempo a testear ciertas cosas, a mirar y a confirmar lo que ya no había dicho el host, ¿no? Y el tío también disfrutaba haciendo eso. Ok. Dicho esto, cuando metimos todos los firewalls en el servidor y estábamos totalmente protegidos de ataques de dos de mierda y solo nos entramos en los ataques de dos fuertes, la única opción que tenía la gente de tirar el servidor abajo era entrar en el server, meter el... el ataque de dos o el hack que hiciera que el pin subiera a 1020, pero hacerlo desde dentro del servidor, ya de que desde fuera no podían porque tampoco tenían la IP. Y yo, cuando empezaba el raid deo, entraba, me ponía en lista de jugadores y estaba chequeando qué jugador entraba y qué jugador no. Y de repente, y de repente, me empieza a sonar el WhatsApp, me empieza a sonar el Discord, llamándome todo el mundo, tal, tal, y yo estaba en directo jugando y mirando a la lista de jugadores y yo viéndolo, ya sabía yo por qué me estaban llamando y aparecen dos chavales nivel uno al mismo tiempo. Uno deja el mensajito e iros para aquí al servidor, tal, 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 cuentas de nivel 30 y pico de Steam. E iros para aquí, tal, 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 servidor, tal, fresh wipe, no sé qué, no sé cuántos y el otro me de mientras me yendo el ataque de dos. El pin estaba en 200, 250 y de repente ves 400, 800, 1020. Y dices, hijos de puta, pum, entras en su cuenta, cojo la, la Funcom ID, foto, cojo la Steam ID, foto, todo, tengo foto de todo. Ya sé quiénes sois, hijos de fruta, ¿vale? Enganchados, una clavada que flipas. Puse el mensaje en Discord, lo publiqué ante 400 personas, aquí tenéis a los dos cabrones que han hecho esto esta vez, a ver si alguien quiere robarles las cuentas, pues mira, ahí todos lo coméis y os la quedáis con la... Y eso está bien, por mala gente, tío, por mala gente. Y cuando lo voy a reportar a Funko, Funko me dice que no puedo hacer nada porque es un servidor custom y solo se ocupa de los oficiales. Pues vale, tío, pues iros a la mierda, ¿sabes? Entonces tengo las fotos del Steam, voy a denunciarlo por Steam, es lo que debo hacer, ¿vale? Pero bueno, que no quiero que se quede impune esta gente, tío, por lo que está haciendo. Y como estos varios, varios que entraban. Después, bueno, si queréis, para terminar el vídeo de esto, del Clone Warriors, os explico un poquito el estado actual del Clone Warriors y cómo va la cosa y hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Con Warriors, sigue bien Tom Popa, ahora, más que nunca, hay mucha parte, comunidad española jugando en el servidor y la comunidad española que está jugando son gente que está aportando, está aportando muchas cosas, tío, y son gente muy positiva. Hemos hecho una limpieza brutal. Tengo una lista de 30 jugadores baneados, 30 personas baneadas. ¿Sabes lo que es eso? Eso son hacks de dos, o sea, permavans, son permavans. Y gente, bien, mira, otro caso que pasó es que entraron unos chavales, estaban jugando ahí, yo soy streamer de calidad, me ven cada día no sé cuántos y yo necesito un servidor que funcione a 60 FPS y que sea pepino. Enhorabuena por tu canal, muy chulo el canal. ¿Qué me cuentas, tío? Enhorabuena, ¿sabes? ¿Qué te diga? Me da igual. Bueno, estás jugando, si no vas a 60 FPS yo me tengo que ir y me voy a ir. Tienes ahí la puerta, mira, al fondo o a la derecha, cierra al salir, ¿sabes? A mí no me puede hacer chantaje de ninguna manera, tío. Mira, es que te he ido a 5 amigos aquí y si no me das esto yo me voy. No, es que no es que te vayas, es que te echo yo. Por poca chancla. Por tonto. O sea, los chantajes a un admin jamás los hagáis. Bueno, si es un admin como con dos dedos de frente porque os vais a la calle. Yo he ayudado a clanes porque sí, a reconstruir su casa porque no se iban porque estaban en la mierda, pobrecitos, y das algo de construcción y tal y lo haces encantado porque son gente que son humildes, con ganas de jugar y quieren seguir jugando en el servidor. Pues si queréis seguir jugando yo os ayudo. No es que os doy esto para que no os vayáis. No, no, es por si quieres seguir jugando tú. A mí qué coño me cuentas de tu vida si quieres jugar, juega. Si no, vete a otro juego, tío, no pasa nada. Y tienes servidores de putísima madre, PVE, como el de MRGamer, tío, que promocionamos hace poquito y estamos trabajando en el proyecto con ellos, que son geniales y no son PVP. Si tu rollo quizás es jugar más tranquilo, pues vete para allá. Que es igual de lícito, igual de correcto, igual de bueno. Y encima, el equipo de administrador de ahí es muy bueno. Dicho esto, volvemos al caso del streamer que tiene un canal de puta madre con muchos suscriptores y que hago directos a 60 FPS. Ese tío entraba con dos más. Y ese tío, después de lloriquearme y tocarme la polla con eso, pues ponía mensajes en el Discord. Este servidor no ofrece 60 FPS, no sé qué. No hay en el mundo mundial un servidor que ofrezca 60 FPS ni pagando mil pavos cada mes de servidor, de host, que te ofrezca 60 FPS cuando hay 40 personas jugando. Cuando el público crece, cuando hay gente jugando, jamás tendrás 60 FPS. ¿Vale? Incluso 10, 15 FPS puede bajar de todo eso. Porque es que es normal. Es normal. No hay posibilidades de mayor capacidad y potencia para eso. Aquí se destapó el tapón de mierda otra vez y aparece su compañero dejando mensajes venite a este servidor que no sé qué. Otro servidor, ¿no? De publicidad de otro server, ¿no? Que está de puta madre, no sé qué, no sé cuántos. Y con consecuencia también subidas de pin. Qué coincidencia, ¿no? A la mierda todo el clan, os vais fuera, papanatas, streamers, es que vaya vergüenza me dais. ¿Qué estabas haciendo? Hacer vuestro... O sea, sacarme gente de mi servidor para vuestro server joyendo el mío a base de talonario y a base de mensajitos y de competencia fraudulenta. No puedes tener un servidor, tío, con un poco de dignidad, hacer las cosas bien y que la gente se quede por el servicio que tú das, no porque seas un fresh wipe patético. Así, un montón de servers. Una vergüenza. No acabo allí la cosa. Atenea se fue a chequear a ese servidor. Entró para allá y se me va hablando. ¿Qué? ¿Entramos a liar la parda o alguna cosa? No le podemos hacer y no lo hicimos nunca porque somos de mucho bla, 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 pero no hacemos nada en ese aspecto, ¿no? Y entro y me dice tío, es que hay cuatro mataos. Son los diez que hemos baneado en nuestro servidor están aquí. Toda la gente que ha baneado en el servidor acababa ahí, en el pozo de mierda. El servidor no sé si sigue funcionando. Cuando la última vez que lo vi estaban ocho personas jugando y cuando entraba en el servidor estaba el gilipollas. Estaba haciendo spam en tu server. Hola, bienvenido, welcome, en inglés, ¿no? Ahí en plan súper educado el chaval. Y yo pensando, digo, hostia, falso, eres hipócrita de mierda. Solo te importa una cosa. Piensa que la gente de habla inglesa muchas veces es la gente que da también más donaciones. No sé por qué tienen más costumbre de dar donaciones. Y los servidores se financian o se gestionan o incluso se lucran a costa de jugadores y tal, ¿eh? Ojo que es fuerte eso, ¿eh? Pero bueno, la cuestión. Chrome Warriors sigue para adelante. Ahora mismo estamos otra vez en top importante. Estamos creciendo otra vez bastante bien. Los resultados de top estuvimos en top 2 del mundo en PvP en el exilio. Top 3, hemos mantenido ahí la posición. Cuando nos atacaban pues hemos bajado, por supuesto, porque no podíamos dar el servicio adecuado. Pero muy bien, muy bien. en la comunidad de servidores mundialmente hablando, si somos 10 hay 4 o 5 que valen la pena. Los otros 5 son unos gitanos. Con el mal sentido de la palabra, ¿vale? No como raza, que están súper bien los gitanos. No pasa nada. O sea, ¿qué va a pasar? Ya estoy liando, ¿no? Gitanos en el sentido de ladrones, ¿vale? Es una expresión que se usa. Si alguien se siente ofendido, mis disculpas, ¿vale? Yo tengo sangre latina, es en... Fin del vídeo. Crown Warriors. Chao. Chao.